¿Verdad, Adrián? ¿Cómo viene el tema? ¿Qué se sabe? Sí, bueno, como vos decías, ya hay dos chiquitos muertos, una nena de 4 años y un bebé de 14 meses, esto en las últimas horas. Primero, digamos que hay 400 afectados por este tema. De los cuales el 70% son chicos, como vos decías. Pero es en un mismo municipio. Es en Berazategui y es en una zona determinada de Berazategui. Es que siempre las contaminaciones son así, atacan a una comunidad. Gente que se contagia una contra otra o hay un producto que está contaminando y enfermando a todos. Primero llegaron a los hospitales pensando que era un brote comunitario viral. Después se dieron cuenta que no, que no era un virus, que era una bacteria, que era bacteriano. A ver, las clases están suspendidas en 56 colegios. Lo que se está haciendo desde el municipio es decir, casa por casa, casa por casa para ver qué es, haciendo una encuesta y determinando, tomando muestras de alimentos, tomando muestras de agua, para ver de dónde salió esta bacteria, que como decíamos recién, ya causó la muerte de dos chiquitos. Los vecinos dicen que es del agua. ¿Por qué? Porque dicen que hay un caño cloacal que se rompió, que contaminó el agua. A ver, el agua de Berazategui no es como el agua... Esto también para los vecinos, que no son de Berazategui, que ahora no corran una psicosis de no tomar agua de la canilla. En Berazategui el agua se saca de pozos. Son como 120 pozos. El agua acá, por ejemplo, nosotros la sacamos 2 kilómetros adentro del río de la Plata. Berazategui se maneja con pozos. Después, obviamente, hay una planta potabilizadora. Lo que dicen es que alguno de esos pozos se contaminó y por eso se contaminó la gente. Por eso también el área es una superficie específica. No hay casos repartidos por todo el municipio. Una vecina... Lo que tiene que saber la gente, está bueno lo que decís, Adrián, lo que tiene que saber la gente, porque la gente agarra y dice el agua no está totalmente clara. Claro, no, eso no es sinónimo de que esté la bacteria ahí adentro. El agua puede estar clarita, porque la gente dice, mira, está clara, no tiene olor, está bárbara, la tomás y está enfermando. Por ahora, los estudios que hicieron en el agua en Berazategui dieron bien. Ah, no está entonces ahí. Todavía no saben si es agua o alimentos. Viste, es cuando tenés un restaurante, alguien que tenga una escuela, en tu casa lo deberías hacer. ¿Qué tenés que hacer cada X tiempo obligado? Limpiar el tanque. Claro. En el tanque, porque en el tanque pueden meterse animales, hay ratas. Mira, hay una vecina de Hudson que se llama Cintia Albornoz, que su suegra vive en Berazategui. ¿Qué hicieron? Fueron de visita. Fue su marido de visita a la casa de su mamá. Tomaron mate. A la noche, el marido de Cintia tenía 40 grados de temperatura. Empezaron a ver, a ver, ¿por qué él se siente mal? ¿Por qué yo no me siento mal? El marido había tomado mate en la casa de la mamá. La mamá vive en Berazategui. Entonces, hay determinadas pistas y determinados indicios que llevan a que la bacteria esté en el agua en esa zona determinada. Por lo pronto, las clases están suspendidas, esperan que el lunes pueda volver a dar clases. En esa zona específica, la recomendación es hervir el agua para hacer cualquier cosa. Y hay que avivarse de esto. Viste que normalmente las ensaladas, las lechugas, que la gente dice, Sanito, yo no me puedo haber enfermado por comer una ensalada. Te podés enfermar y mucho con una ensalada que no está lavada. Entonces, en este caso, en Berazategui, sobre todo, que la gente cuando lava los vegetales sea con agua que la hierve previamente. Hervir, poner las gotas de lavandina. Después el doctor Cormillón nos va a dar bien los detalles de cómo prevenir, cómo cuidarse, que al margen de este caso específico, nunca viene mal tampoco. No, no, si igual tiene el problema que se contagia de un ser humano a otro vía saliva y demás, así que anulen en la zona el mate y demás, si están compartidos y demás, hasta que pasen. Bueno, interesante. Bueno, muy bien. Después el doctor Cormillón va a desarrollar el tema, vamos a hablar con él, cómo prevenir y demás. Así que, tranquilidad.